He visto que era oponente ¿Puedo escuchar un rival? Más que me gusta Más que me haces Más que la unidad Es Teneran... Durante... Durante... Hay que Mark S reevaluar... ¡Suska! ¡Heeya! ¡Muy bien! ¡Me va a tocar toda esa pasaría así! ¡Uy! No sé qué hace ahí por el sol! ¡No! ¡Hee! 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 Un asco. Como... como iba a ser el... el punto del ramo Vamos ahora a Neymar No, no, no sé para qué es tanto, bueno, está para Falco ya que... Falco porque no puede pasar para arriba por tratar Si le va al falco a lo mismo, al falco, va a pasar por ahí Bueno, ahí nada... Como dado es que... ...es como el de... ...es como el de... ...es como el de la mierda ...es como el de... ...es como el de... ...es como el de... ...es como el de... ...que tanto me cae de... ...seleva hacia arriba Y aparte... ...es como el de... Gracias. y y y y y La superioridad de los hombres están quedados con nosotros un montón de pasos El movimiento ha tenido mucho... ... con la chica que es eso Y te comparen Os voy a eliminar un poquito incluso esto con la carrilidad En cuanto a la gran parte de engano Puedo volverse que va a la superioridad Comparenos, voy fuerte La takenación que a la izquierda se lo pueda ver Y estoy viendo por laカンタrón Uuuuuh, muy bien. Un 30% suficiente para eliminar el... ...que está en su tiempo. Vamos a ver si... ...o alegrar lo que no son 3D. Ok. Pero aquí está aquí mantiene su... ...procedoridad, pero... ...en paz y concentrado por sus niveles. Yo creo que está por los damas... ...que está por los damas... ...buen para... ...es un 0. ¡No! 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 ¡Qué carabra! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya sacas? ¿Se suele foto o no? Bueno, bueno, es todo. ¡Tienes que salió el rey! ¡Tienes que salió el rey! ¡Ah! Muy bien. ¡La mano! ¡No! ¡Astilo! ¡No! 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 ¡No ha�� aqui! Çok rico con raton, new kanro. ¡H sua! ¡Soooooooooo! ¡Esta man su lanza es sätt到! de la caja la caja de la caja en la caja de la caja cuando se cae en la caja de la caja se caen abajo la caja de la caja se acaban viendo se puede ser que tiene una técnica pero vamos a ver de esta caja que estoy a bajar ¿Puede ser? No, llegué a la secundaria de alimento Me acordé que en la transforma acá, cuando saltas es mejor ciudad 20 20 20 20 24 25 25 25 25 25 26 26 25 26 27 27 27 27 Vamos a ver que el elton sale el elton que se par ahí Ay, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar ¿Estás con la cadena? ¿Con la cadena? ¿El cero? Sí, va a venir el cuarto, el cuarto aquí ¿No te siguen? No, allá es el cuarto, vamos que no ¡Maldito! Ahí viene, el cuarto en la cabra Ese, este alba, arriba ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Por favor, ahí está! ¡Por favor, esta! ¡Los, dos, tres! ¡Uy, de rompera, de rompera ahí! Pero bueno, las otras jugadas están en la cabeza Ganan dos, te salime en la cabeza Buen combo, buen combo, por el 5 Dejando, el salón, si Acabando un poco se levantan de vuelta Vamos, brazos, saca conozca 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 conozca, conozca conozca conozca, conozca conozca de agua En el caso de calentamiento, ensalino, chulies Oooo, es así Esa es, realmente Lecá conozca, le derrota a la cabeza Tiene una banca de chulía Tiene una banca de gants Buenas marchas Uuuu Que bueno Buenas tardes Uy, voy a asistir un rato Si me trope Esta falla el pollo Buen 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 Este que Este que gana 3 mega abrazos Buen Bueno, saludos los grandes Eres es un rato Eres es un rato Ellos a Note Tengo mejor que el rato Te lo encuentro Tengo que seras Tengo que seras En un rato Si Recoge Ya, tenemos la Grasp final. ¿Me perdiste? Y la me perdí. Ya, bueno, ok. Ya está. Y esta es la primera. ¿Vale? Es inesperación, ¿verdad? ¿Vale? Si nos aparece aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, que la cagué!